No le conocemos, ¿verdad? Ángel Pitu Martínez. Ángel Martínez, ¿verdad? Cariñosamente Pitu. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes para Radio Guaira M840. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a usted y a su audiencia. Y un gusto volver a nuevo. Bueno, de vuelta por Villarrica, Ángel. Esta vez con un nuevo desafío con Guaireña para este Clausura 2023. Sí, así mismo es. Es un desafío muy lindo. Que me tomé la decisión de venir. Porque tenía la posibilidad de seguir en Amelia Nueva. Pero me gustó el desafío. Yo sé lo que hace el club, la ciudad. Entonces, no dudé en venir. ¿Cómo te reencontrás de vuelta con los compañeros de antes? En el caso de Aquilino. Y otros que continúan todavía en el equipo de Guaireña, Pitu. Sí, la verdad que sí. Encontré muchos amigos. No solamente Aquilino. Listo. Verdú. Es muy lindo recontrarse con compañeros y también con otros. Ahora que ya tuve la oportunidad de jugar con ellos, enfrentarlos. Y nada, para mí es más fácil eso porque la actuación es muy rápida. Claro, sí. Y en un nuevo lugar de entrenamiento ya hoy por hoy. Porque anteriormente lo hacían ustedes en el Guaraní, en el parque, Pitu. Y hoy por hoy en el nuevo carro. El primer objetivo es salvarnos del descenso. Pero es así, ¿verdad? Ese es el lema de Guaireña. Sí, la verdad que sí. Hay que ser realistas. Realmente Guaireña no está muy bien, como se dice, en eso. Pero finalmente se optimiza que haciendo bien el trabajo podemos sacarlo muy pronto. Y por qué no reciclar una copa internacional nueva. En Ameliano jugaste más en el mediocampo, alguna vez en la defensa. ¿Cómo fue el movimiento ahí por Ameliano últimamente, Pitu? Sí, la verdad que sí. La verdad que me utilizó mucho. El profe Humberto, todo lo que veo banda derecha, ¿no? Me utilizó lateral, carrilero, extremo. Alguna vez se pudo jugar interior. O si no, un doble 6. No tengo ningún problema. Y nada, yo creo que con el pasaje de los tiempos uno ve, uno aprende. Y yo siempre digo que todo lo que es banda derecha me está muy inconveniente. ¿Ya te quedás por Villarrica con la familia, Pitu? ¿Estás todavía así solo o después se acopla en la familia? Ahora mismo estoy solo. La familia creo que viene la semana que viene. Yo también estoy viviendo en algún lugar para poder quedarme, ¿verdad? Algunas pasas estoy viviendo, pero yo creo que la semana estamos todos por acá, como se dice. Aparte que es una ciudad que conoces mucho, Pitu, y seguramente que te van a ayudar también los compañeros que ya son tus viejos conocidos y amigos acá de Guaireña. Sí, 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 sí. Ya me están ayudando, ya cuando ando por suerte, ya estoy a fondo de solucionarlo. Y lo importante es que la familia venga, esté tranquilo. Yo sé de cómo es la ciudad. Y yo creo que eso fue lo fundamental de ustedes miedos. Es que conozco de la ciudad, cómo es el ambiente, todo eso es más fácil. Sí. Acá te saluda Ivano Viejo, nuestro compañero Ángel. ¿Qué tal, Ángel Pitu Martínez? ¿Cómo te va tanto tiempo y el retorno a Guaireña después del 2020 estuviste? Creo que en 2021 te fuiste otra vez, ahora volviendo a tu casa. Sí, sí, la verdad que sí. Un saludo para vos, señor. Como siempre digo, es bueno volver a un lugar donde siempre te tocaron de la mejor manera. Uno no quiere irse, pero bueno, el cubo es así, a ver que te toca ir. Y bueno, me toca volver y con mucha felicidad. Sí, ¿oriundo de dónde? ¿De dónde? ¿Eso es la capital o sos del interior, Ángel? Yo soy de Capiatá. Capiatá. Exactamente. Vos, vos tu inicio en el 2013 estuviste en Capiatá, te fuiste en Cerro, volviste 2016 a Capiatá. Capiatá, Libertad, Rubioñú, buen recorrido. Sí, así mismo es, así como lo estoy mencionando. Fue, gracias a Dios, la bendición de recorrer mucho de los clubes, hacer un buen trabajo desde donde estuve. Y nada, como te digo, tengo bastante experiencia en muchas cosas. Y nada, trataré de ayudar en el comienzo también al equipo. Y no dejar pasar, digo esto, la Copa Paraguay, porque se va a venir la Copa Paraguay y es un cupo importante porque te da la chance de competir en la Conmebol Libertadores, no Sudamericana, Conmebol Libertadores. Entonces, yo creo que la Copa Paraguay será un objetivo clave paraguaireña esta temporada, Ángel. Sí, la verdad que sí, yo creo que es algo muy fundamental. Me tocó vivir el año pasado con Emiliano. Porque nosotros precipitamos directo a Copa Sudamericana cuando salimos campeón de Copa Paraguay. ¿Vos saliste campeón con Emiliano, no? Aquí mismo es, con Emiliano. ¿Y después la Supercopa? Después la Supercopa, aquí mismo es. Y nosotros estábamos muy mal en el promedio. Y bueno, nosotros precipitamos a Copa Paraguay, a Copa Sudamericana. Y como todos saben, la última fecha nos salvamos el depreso. ¿Ya sumaste dos estrellas casi menos ya de seis meses? Así mismo, me tocó esa, como te digo, esa emisión de pasar, no mal, pero salvando la categoría, ganando dos títulos, que es muy lindo para mí en mi carrera, en menos de un año. ¿Y qué lindo sería ver una estrella ahí en Guaireña? Emiliano tiene dos, entonces, ¿qué lindo sería para Guaireña un club del interior? Claro, totalmente. Yo creo que uno no tiene que perder la fe. Yo creo que yo voy a transmitir, vengo a transmitir eso al equipo. Y voy a hacer esa idea al equipo porque todo se puede. Claro, Ángel, todo el éxito con Guaireña. Gracias, sí, que todo salga bien las cosas. Le deseamos lo mejor aquí desde Radio Guairá M840. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Ángel Martínez, Ángel Elpitu Martínez, refuerzo de Guaireña en contacto con Radio Guairá. 34 años para él, 34 años, categoría 89, un metro 73 para Ángel Elpitu Martínez. Sí, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, 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 bien. Tenía un problema con el sistema, pero ya estamos y le escuchamos también al Pitu. Muy buen jugador, ya lo dijo él. Siempre prefiere el costado derecho como es Diego.